Los sucesos policiales las últimas 24 horas en la zona sur desde la UDEC número 6 brindadas por el oficial Emil Martínez. Ayer en horas de la tarde fue detenido por portación de arma ilegal Kevin Ulises Cruz Rodríguez de 21 años, quien se conducía en una motocicleta y es originario de Francisco Morazán. Cruz ya fue puesto a las órdenes de los tribunales. Hemos dado atención a personas por suponer las responsables de la comisión de delito. En horas de la tarde fue detenido Kevin Ulises Cruz Rodríguez de 21 años de edad. Él es hondureño originario de Francisco Morazán. A este ciudadano se le supone responsable del delito de portación ilegal de arma. Es decir, él portaba un arma de fuego tipo revólver. La Policía Nacional lo ha sorprendido. Él no presentó la documentación de esta arma. Por lo tanto, es detenido por la Policía Nacional y puesto a las órdenes de los tribunales. A la hora que ha sido detenido, él se conducía en una motocicleta también. Por lo tanto, hasta este momento está decomisada. Esta persona va a ser puesta a las órdenes de los tribunales competentes el día de hoy para que sea un señor juez quien determine si es culpable o es inocente. Por último, el oficial Martínez expresó que la denuncia es fundamental para incriminar a los delincuentes y la Policía Nacional garantiza la seguridad de aquellas personas que acusan los delitos. Bueno, como usted puede ver, en un inicio se manejaba que estas personas habían participado en algo otro ilícito en esos sectores. Por lo tanto, no tuvimos esas denuncias las cuales a nosotros nos puedan fortalecer, como ya usted lo manifiesta. Nosotros como Policía Nacional, una denuncia en la que nos fortalece para nosotros poder incriminar a una persona o poderla llevar a los tribunales ya con un expediente ya elaborado. Por lo tanto, nosotros no tuvimos esa denuncia. Sí, a esta persona se le ha encontrado un arma en la cual él no presenta documentación de la misma y por lo tanto él es expuesto a la orden de los tribunales por ese delito. En cuanto a la denuncia, nosotros como Policía Nacional garantizamos a las personas que interponen una denuncia que nosotros no delatamos a una persona que interpone una denuncia. Y si él no tiene confianza de hacerlo personalmente, lo puede hacer vía teléfono. Nosotros nos queda el trabajo que es investigar esta denuncia que interponen Ciudadanos para nosotros poder dar esa seguridad que la población de aquel departamento tanto se merece. Para Metro TV Noticias, el canal de La Familia y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Ramón Palacio.